Gracias por continuar con esta cobertura especial Elecciones Municipales 2020. En esta ocasión me encuentro en el Colegio Santa Rosa de Lima, de esa ciudad de San Francisco de Macorís. En este recinto electoral se encuentran instalados unos 7 colegios, los cuales están compuestos por más de 500 personas cada uno. Es decir, que estamos hablando de unas 3.500 personas, los cuales han venido a ejercer el derecho, están llamados para ejercer su derecho al voto. Hay que destacar, señores, que ya a esta hora de la tarde, avanzando la tarde, el promedio de votación en esta mesa electoral ha sido de unas 125 personas por cada colegio electoral. A excepción de un colegio, el cual presentaba hasta este momento un promedio de 160 personas, los cuales habían ejercido el derecho al voto. Ahí pueden observar parte de la presencia policial que se encuentra en toda esta zona, acá en este colegio Santa Rosa de Lima, de la ciudad de San Francisco de Macorís. Hace apenas unos instantes, el cuerpo de policía electoral procedió a sacar del recinto electoral a todas esas personas que pueden observar acá en nuestros alrededores. Los mismos son miembros y simpatizantes de los diferentes partidos. Situación que en un momento se vio un poco tenso la situación. Unos de estos se negaban a salir de los centros, pero posteriormente lograron ponerse de acuerdo y fueron ya saliendo voluntariamente de este recinto electoral en el colegio Santa Rosa de Lima. Repetimos, hace apenas unos instantes, un leve altercado no pasó a mayores luego que la policía electoral decidiera sacar a las personas que ya habían ejercido el derecho al voto del recinto electoral. De mi parte es todo lo que tengo por el momento y vuelvo con ustedes nueva vez al estudio.